Aquí está este carnaval, criollo como hervo talón, como la soga curtía Alabando al Rey de Reyes, Jesucristo el Mesías El que siempre me acompaña por todas mis travesías Saben que soy un coplero cien por ciento, un apureño que quiero la tierra mía Un humilde campesino con las patas regendías Y en el nombre de Jesús tengo fuerza y valentía Escucha Cris Marcorral, le préstame el potro a la zampa a cruzar la lejanía Y le dices al pastor que anda en una romería Que voy predicando a Cristo por toda la geografía Que mi canta sabanera en boca de este coplero sigue la misma porfía Exaltando y reprendiendo aquellas mentes impías Que se ocultan tras la Biblia pa' ser vagabundería Música Hoy que estamos reunidos quisiera manifestarles que tengo el alma partía Al ver la falsa doctrina en las iglesias metía Y unos grandes ministerios pero son de fantasía Hermano tenga cuidado, no deje la Biblia a un lado que esa es la que enseñaría El camino verdadero para encontrar la salía Vendrán muchos en su nombre y a muchos engañarían Espíritu Santo y fuego, tú que desciendes del cielo, tú eres la luz que me guía Si muero por la verdad con gusto me moriría Pero no puedo aguantar lo que en mi pecho sentía Hay muchos evangelistas, apóstoles y maestros con una vida torcía Profetas y muchos pastores con la visión renegría Porque el amor al dinero se la tiene en carcomía Música Música Padre Santo Celestial sé que vienes a buscar una iglesia redimida Te pido misericordia por esas almas perdidas Que van siguiendo tus pasos totalmente confundidas Enseñales el camino porque el día de tu venida no digan que no sabía Será que no tenía Biblia o de adorno la tenía En Juan 5.39 clarito se lo decía Ya que estoy finalizando aquí dejo este mensaje la palabra esta cumplía Afírmate en el Señor de noche igual que de día Sale la gloria y la honra con un alma agradecía Hasta luego mis hermanos aquí dejo este regalo envuelto en mi melodía Al limpio le da tristeza y al justo le da alegría Que bueno será vivir en santidad y armonía Música 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 Música